¡Vaya mano dura! Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Venimos del mismo lugar y hacia el mismo lugar nos iremos El destino es incierto, hombre blanco, quizás te ayudará algún día a ser negro Los sentimientos no tienen colores, son como la transparencia del llanto El destino es incierto, hombre negro, quizás te salvará algún día a ser blanco Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Y si te sirve un abrazo yo te lo brindo con fe y esperanza Porque si el frío congela mis brazos tú me los cubrirás con tu manta Los colores son solo matices, ellos expresan sentidos del alma El blanco, la luz, pureza y raíces, el negro nobleza, distinción y elegancia Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Yo soy blanco, tú eres negro, la sangre siempre roja al interno Unamos nuestros colores, formemos una grande montaña Pues lo que cuenta es ser felices, lo importante es lo que dan tus entrañas He visto un banco matando elefantes, he visto un negro corazón de gigante He visto a blancos contra el fascismo, he visto a negros proclamando egoísmo Oye Elena, que negros Oye Guille, y que blancos, con la mulato He visto a negros proclamando egoísmo Oye Elena, que negros proclamando egoísmo Negri blanco, lo que importa es la pureza que estás dando No me importa tu color y aprovecho la ocasión para decirte Que lo que cuenta es lo que da tu corazón Negri blanco, lo que importa es la pureza que estás dando Blanco y negro, negro y blanco, no importa el color Solo tenemos que seguirnos amando Negri blanco, lo que importa es la pureza que estás dando Cuando te miro yo no veo el color de tu piel Y un solo observo el color de tu alma Que me sabe bien Negri blanco, lo que importa es la pureza que estás dando Y hemos dado tanto a la vida por el mundo Y hoy gracias a la vida que nos ha dado tanto A negros y blancos Negri blanco, lo que importa es la pureza que estás dando Seguro, que lo sabe Tompeta, te vuelvo ¡Gracias! 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 Gracias.